¿Hace mucho que no hablas con un medio argentino? Muchísimo. Pues mira, si mal no recuerdo, habrá sido cuando fuimos para allá, porque realmente no tenemos mucho contacto con Argentina. Y habrá sido cuando fuimos para allá, que fue durante la gira del Nervio del Volcán, hace mil años. Y nos tocó a nosotros de contratar a Cachorro López, que fue el productor de nuestro primer disco. Y justo con la grabación de nuestro primer disco, cuando estaba por aquí en alguna de esas visitas que hizo Osoda Stereo, y obviamente el Cachorro era amigo de los Osoda, entonces los invitó a la grabación del disco. Cerati, buenísima onda, tocó una canción dentro de nuestro primer disco. Charlie me prestó unas tarolas también para grabar. Entonces, muy buena onda, la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!